¡Sí! ¡Adiós! A ver... ¿Le captaste al tema? Ah... Que falta de intentos. ¿Franquicias canceladas? Sí. Bueno, mejor dicho, películas de superhéroes que ya se... se descarrilaron y ya nunca se hicieron. Ah, que no se hicieron. Proyectos cancelados. Que hubo unos que sí salieron. No. No. No, no, no. Bueno, unos cercanos. Entonces, sí, ahí está la número uno. X-Men Origins Magneto. Ah, iba a haber una sola de Magneto. Iba a haber una sola de Magneto. Si se acordarán, para la época que salió X-Men Origins Wolverine, la intención o lo que se había anunciado era que iban a haber una serie de películas de X-Men Origins de diferentes personajes. Y el que estaba más cerca de salir... Ah, Origins. Origins. Estaba siguiendo con... ¿Dónde es Origins? Con los jóvenes. Ah, de First Class. First Generation o algo así le llamaron. First Class. First Class. No, va, entonces... Entonces, como Wolverine Origins no progresó, la que estaba más cerca era Magneto, que ya tenían varias ideas para la historia y todo eso. ¿También lo pasaba en Wolverine Origins? Es la que se baja poco, ¿no, verdad? No, esa es The Wolverine. Es de Wolverine. Wolverine Origins. No, después fuera de la idea. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Entonces, aquí agarraron un montón de las ideas de la película Magneto y las usaron en First Class, como por ejemplo, cuando salió en el campo de Auschwitz, cuando estaba cazando nazis por muchos hombres. Eso te iba a decir que yo el Origins lo tengo bien claro. Lo vi. Ya lo vimos. Uy, está Luis Peñeres, que suena a nombre de albur. En vivo, dice. Casi no tiene oportunidad de vernos en vivo. Así que, hey, bienvenido. Bienvenido, Luis. Bueno, de ahí la número dos, Justice League Dark, por director aclamado Guillermo del Toro, que él tenía el proyecto de hacer la película con superhéroes de la DC, pero sobrenaturales, con Constantine Swamp Thing, del Espectro, Deadman, Satana, Satara y otros más. Él estuvo trabajando en el libreto bastante. Seguramente, después, como que no se movió tanto el desarrollo, entonces él se fue a hacer Pacific Rim, se fue a hacer otras cosas, y el libreto se lo dejó a la DC, diciendo va, aquí está, si la quieren hacer, ahí está. Supuestamente siguen trabajando en eso, pero está en lo que se llama el infierno del desarrollo, Development Hell, donde realmente hay alguien ahí que lo tiene archivado y esperando la oportunidad. No, lo tiene abierto en la computadora, en una ventanita, en uno de los tabs. Está, to do, to do, these things to do. Acabar el libreto. Entonces, es más, hasta creo que, por esa época tenía pensado el mismo actor de Constantine como para la película, el de la serie. Bueno, de ahí, número tres. Gambit. Con Channing Tatum. No, de veras, iba a ser Channing Tatum. Sí. No sabías. Se habló un montón de Channing Tatum. Es que, cabal, cuando los X-Men estaban que, que X-Men 2 y todo eso, con un gran éxito, pota, sí, estas son posibilidades, posibilidades infinitas. Entonces, por ahí, estamos hablando dos mil, qué, dos mil seis, siete, por ahí, estaba Channing Tatum, era, él quería ser Gambit. Sí, porque cuando el Gambit te salió, era otro, otro artista. Era, a ver, cómo se llama, aquí está, Taylor Kish, que él salió en la película de X-Men Origins Wolverine, como Gambit. Entonces, ni siquiera le dieron el cameo al cabrón este. ¿Sabes qué? Muy caro. Me dio risa, es que salió en esta película, y él decía algo, y toda la madre se cagaba de la risa, y yo te apuesto que él estaba haciéndolo en serio. Él estaba como, que puta, no sé si es, así tiene que ser el personaje. Este es el acento, cajún. Bueno, pues sí, entonces, le fue mal, X-Men Origins Wolverine, y después de eso, como que ya, y dijeron, por culpa de Gambit. Por eso no progresó esta película. La número cuatro, Batman Continuous. Ese es el nombre que se le, por el que se conoce la secuela de Batman por Tim Burton, que iba a ser la tercera película, o sea, la tercera de Michael Keaton. La tercera con Michael Keaton, cabal. Entonces, tenían ideas planeadas, como por ejemplo, Catuble la iba a regresar, Michelle Pfeiffer, iba a tener a Rory Williams como el acertijo, y Billy Dee Williams iba a ser dos caras, porque él era Harvey Dent en la primera. Pero, como Batman Returns, tuvo críticas sobre que el tono muy oscuro, entonces hubo grupos de padres diciendo, uy, no, que este Batman, dame a ello. Sí, sí, es Batman. Es Batman. Entonces, la Warner... ¿Y no salía todavía? Que no, no mencionan eso. Entonces, Warner DC, dijeron, así vamos a cambiar dirección un poquito, vamos a ser la más amigable a los, más PG-13, más amigable a jóvenes. Y, entonces, Tim Burton dijo, adiós. Adiós. Fuera de Valter. ¿Quién es la que salió? Sí. Y después que se fue Burton, Keaton dijo, no, ya, salud. La número cinco, Hellboy 3, por Guillermo del Toro, vuelve a aparecer aquí en este listado. Entonces, sí, no hubo como que mucha chance de hacer la tercera película. Imagínate que las dos fueran buenas, ¿verdad? Las primeras dos fueron buenas, pero buena recaudación y todo eso. Pero la cosa es que, después, en vez de esta, iba a ser The Hobbit. Pasó un tiempo en desarrollo, pero se salió The Hobbit también. Y se quedó haciendo Pacific Rim. Entonces, ya, como que ahí quedó, ahí quedó. Y después anunciaron el proyecto, pero ya con David Harbour como Hellboy. Entonces, ahí como que ya dijeron, ya abandonamos esto. Y ahora viene otra, con otro tipo. Con otro tipo. Con menos presupuesto. Y por lo menos sí mantienen, o sea, hacen acknowledgement de que ha habido continuidad entre las películas. Cada una es un reboot. La una y la dos son continuidad. Pero la de ahí en adelante ya no. Nada que ver. La número seis. Este proyecto estaba interesante, fíjate. El escape de Supermax, The Green Arrow, de Flecha Verde. Se había anunciado una película, no sé si se acuerdan. No. Dirigida, creo que escrita por David Goyer. En el cual iba a ser Oliver Queen, que le iban a inculpar de un crimen y le iban a meter a una prisión Supermax para villanos. Para super villanos. Entonces, él iba a estar ahí con el Exlutor, el Acertijo, Killer Moth. ¿Y ese es porque ya sabían que él era Green Lantern o Green Arrow? Me imagino que ahí lo agarran con la flecha. Y entonces iba a ser la historia de él como se escapaba o como... Y que la serie de televisión lo meten preso. Imagino que ahí agarraron ideas. Tal vez de ahí agarraron el... O sea, cuando no se hizo la película, lo adaptaron. Pero en la serie de televisión no había ningún supervillano en la cárcel. Entonces, sí, como que se estancó la producción y ya no pasó de libretos. La número 7, Superman Lives. Ahí la imagen que agarré fue el documental que hicieron de qué pasó con la película. Y esa es la de Michael... la de Nicolas Cage. Ah, la de Nicolas Cage como Superman. Ese fue uno de los actores que pasó por ahí. Porque aparte de Tim Burton, que fue el que llevó a Kevin Smith, así que le dijo, va a escribirme el libreto y tal. Pasaron otras versiones del libreto, como cinco versiones del libreto. Un montón de actores. Y todos tenían la araña. Un montón de directores. ¿Cómo? Y todos tenían la araña gigante. No, ya la versión de Kevin Smith fue la que tenía la araña. Pero sí, fue originalmente en los noventas fue que empezó este proyecto. Después de que tuvo éxito Batman, que llevaron a Tim Burton a tratar de desarrollarlo. Pero ya al final no. Bueno, gastaron, dice que... Como más de 30 millones de dólares en desarrollo, pero ya... ¡Puta! ¡Puta! Ajá, eso puede ser una película con eso. Una de Hallmark. Yo podría hacer muchas cosas. No, como cinco de Hallmark. La número ocho, Spider-Man 4 con Sam Raimi. Que a pesar de que Spider-Man 3 no le fue tan bien como las anteriores, pero Raimi ahí estaba. Estaba con ganas de ser otra. Pero dice que nunca... Siempre con Tobey. Sí, siempre con Tobey Maguire. Dice que nunca lograron un libreto que fuera satisfactorio. Y entonces ahí fue que Sony dijo, no, reboteemos. Pero entre las ideas que tenían, iba a ser John Malkovich como el buitre. Anne Hathaway como Black Cat, que fue Gatúbela en Batman. Sí, así estaba, güey. Y ellos iban a ser padre-hija. Les iban a ser una relación familiar ahí. Y que tal vez, probablemente hubiera tenido al Kurt Connors, que salió en las anteriores, el profesor de Peter Parker, transformarse en la la yortija. Pero claro, ya nunca hubo un libreto muy bueno. Entonces, ya después dijeron... O sea que estuvo más cerca esta que la tercera de Garfield. ¿De Garfield? Ah, de Undergarfield. No imagino, no sé. No sé. La número nueve, este, hablando de cerca, esta estuvo bien cerca, fue la Liga de la Justicia Mortal, por director George Miller. Y había elenco, había elenco. Y se empezó a filmar. ¿Qué año fue, más o menos? Uy. O sea, solo para ubicarme si fue... 2008, por ahí. Ah, o sea, previo al DCU. Sí, sí, previo al DCU. Tenías a... Deja a ver... A Adam Brody como Flash. Armie Hamner como Batman. Common, el rapero, como Green Lantern. DJ Cuatrona como Superman. Megan Gale como Mujer Maravilla. Y Hugh Keese Byrne, el que hizo Morton Joe. Y va a ser el detective marciano. Esta foto de baja resolución es la mejor foto que haya dado ese elenco. ¿Megan Gale, la Mujer Maravilla, la que lo chequeó? Megan Gale. G-A-L. Puta, no sabía de esta. La onda es que iba a ser villano Max for Lord y Talia el Ghul, que roban planes de Batman para detener a los de la liga y los usan contra ellos. ¡Ay, qué original es idea! Pero se puso en hold por huelga de escritores. Y después hubo el colapso económico del 2008 que terminó de matar todo. ¡Guau! ¡Qué triste! Sí, sí, sí. Pero si habían empezado a filmar, ya tenían script. Sí, todo. Ya habían empezado. Además, habían hecho sets y tal. Eso es lo que yo entiendo. Si ya tenían script, entonces ¿por qué los afectó a los escritores? Porque no es la primera vez que lo oigo. Siempre hay rewrites durante el... Pero también, como digo, el colapso económico. No es así. Dijeron, bueno, hay que recortar gastos en algo y... Mirá, la Megan Gale la hacía en esa época. ¿En esa época? En esa época. Ah, bien. Y la número 10, hablando de cerca. Batichica, Batgirl. ¡Puta es que esa! Esta estaba en postproducción. ¡Vamos a salir po! Estaba en postproducción. O sea, ahí es cuando ya estás haciendo los efectos, ya estás editando. El sonido que estás haciendo. El cabrón que le tenía que arreglar la nariz digitalmente rotoscopiada a la bicha. Y que acababa de terminar. Ya no lo vamos a hacer. Este iba a ser TV Movie. TV Movie iba a ser para HBO Max. O sea, streaming. Cuando era HBO Max. Ah, era streaming. Iba a ser parte del DCU porque salía J.K. Simmons como el comisionado Gordon. Pero iba a salir Michael Keaton. ¿Ustedes faltan o iba a ser Keaton? Ah, entonces iba a ser que Universal Alterna, no sé. Pero por ahí iba la cosa. La onda es que la DC y Warner, David Sassler específicamente, dijeron, no, hay que recortar gastos. Si eliminamos esta película, podemos conseguir dinero de vuelta por rebate de impuestos, una mierda así. Y la sellaron. La temática de CEO loco. Sí. Y que ahí está. Esta está hecha. O sea, en algún lado, en alguna bóveda, tal vez ahí está. O sea, solo estamos esperando que se... Que Sassler dijo, podemos recuperar el espacio que tenemos en estos discos duros y la borramos. Ya desfragmentaron y todo. Y no podemos comprar una puta USB para guardar. No. ¿Qué parte de ahorrar no entendés? Yo ya la tengo comprada. Le doy la USB. ¿Qué? ¿Qué? Un saludo. Un saludo. Una apprenacta.